¡Suscríbete al canal! Y junto al fuego toco la guitarra y te siento cerca Siempre llegando con una sonrisa, una caricia de tu rata suelta Tejiendo locos sueños al andar, estoy mirando si en el horizonte te puedo encontrar Y dejaré la puerta siempre abierta si es que vas a entrar Yo sé que estás vagueando por andenes, juntando florey Y repartiendo pedazos de pan a las palomas que a la pasa van Tejiendo locos sueños al andar Vagabundo vuelve de nuevo a mi patio, te abriré la puerta Vagabundo, sabes que junto a esta reja te siento más cerca Vagabundo, piensa, te estuve esperando junto a esta ventana Pero ahora solo cantaré, reiré y no lloraré Sabes, vagabundo, un poema te guardé Estoy mirando por esa ventana como el sol se va Atardecer de otoño en mi jardín con sus hojas secas Junto al fuego, toco la guitarra y te siento cerca Siempre llegando con una sonrisa, una caricia de la corbata suelta Tejiendo locos sueños al andar Vagabundo vuelve de nuevo a mi patio, te abriré la puerta Vagabundo, sabes que junto a esta reja te siento más cerca Vagabundo, piensa, te estuve esperando junto a esta ventana Pero ahora solo cantaré, reiré y no lloraré Sabes, vagabundo, un poema te guardé Vagabundo vuelve de nuevo a mi patio, te abriré la puerta Vagabundo, sabes que junto a esta reja te siento más cerca Vagabundo vuelve de nuevo a mi patio, te abriré la puerta Vagabundo, sabes que junto a esta reja te siento más cerca Vagabundo vuelve de nuevo a mi patio, te abriré la puerta